Tengo, yo tengo Me dio la doctora uno que... ¡Gracias! La 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 y ¡Chalalala la la! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! Siempre se está pegando ¿Quién está cogiendo aquí? ¿Qué hace? ¡Chalalala la 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 la! ¡Chalalala la 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 la! ¡Oh, mi caballo! ¡Turu, tu, 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 tu Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! Bien, Oaxaca ¿Eh? ¡No, me voy a dar paño! ¡No, me voy a dar paño! ¿Bien? Bueno, me dicen que me voy a dar un sitio Yo también ¡Profe, voy a ir al paño! Déjenme ver ¿Tiene picante eso? Sí ¡Ay, no! El picante va a tener que ver escasos No se lo estaría comiendo a Ronald y Pablo ¡Qué buena burro! Ahí está Boza Rica ¿Ya se lavaron las manos o no? No, ya Carmen, se te quemó el pan Manny, ¿me vas a hacer queso frito? Sí, mucho ¡Chalal! 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 Manny ¡Va una mordida, Carmen! ¿Vos también? ¿Vos tenés un tema bastante tranquilo? Sí Ah Sí Mejor Estar en el cielo No es preciso morir ¿Vos sos? ¡Ven un rato! ¡Chu! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Chu! Mira, hoy ¡Ay, madre mía! ¡Me vas a hacer por fin! ¿Qué quieres? Tus besos de mi piel ¿Quieres? 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 Te has quedado ¿Quieres? Vamos a probar así, ¿no? ¿Quieres? De mi alma Como si fuera ayer Pram, 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 pram ¿Me tiene picante? No sé cómo arrancar El Ronald es ¿Qué pasó? Pensé que había metido todo ahí ¿No lo vas a comer? ¿No lo vas a comer tú? ¿Esto no he cantado? Ah ¿No es buena? Sí Al negro canse ¿Estás rico? Eric En la canción Me gustó mucho Como se te veía la canción De la disbal ¿De qué? ¿Te gustó, mía? Sí, pero tú sabes Lo que te oí ¡Oye, como yo! Esto lo voy a decir Pero en la otra En la de la docente Ya llegué, no se andaba ¡Oh, mi caballo! Lo que se te olvidó fue ¿Se te olvidó de decirle la de la otra Y en la de la viva la dijiste? Ya sé Te regañaron ¿Te regañaron? Bueno, se rió Ah, no la vi Me dijo No lo hagas Pero se rió Porque supo que lo hice Porque estoy muy estresado Entonces lo hice a la mitad de la canción Cuando ya llevaba toda la mitad de la canción Yo también dije ¡Oh, mi caballo! ¿No se te olvidó ninguna letra? La primera vez sí Toma Casi toda Eric A nosotros tres Se nos olvidó los tres Sí, me imaginé Una palabra A los primeros tres ¿Qué pasamos? Se nos olvidó a los tres La letra Es que también tienes que acordarte Que nos viene la canción el miércoles Entonces tenemos menos tiempo de tener Claro, pero tú no se lo vas a decir el director Porque te da pena Yo el Cami también Yo lloré y todo O sea, no soy yo de llorona Por todo lloro Se subió A ver, según el piso Agarró una cámara Y enfocó a Marinera Que vine de donde andaba Y la garbosa Se me llama Marinera No se lo vea 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 La raza Y casi se para ese día Eso, un kilómetro No, porque De ahí para adelante Donde quiera que se para Se la piden Ya vine de donde andaba ¿Cómo es? Ya vine de donde andaba Andaba con Ya llegué de donde andaba Ah, ya llegué de donde andaba Eres un suertudo, Manny ¿Por qué? Pues por tu hamburguesa ¿Por qué? Por tu hamburguesa Oye, para que yo Yo he estado con la cantela De Fimberny No sé Algo Y yo Y usted El rock and roll Para mí Yo sí Yo lo anhelaba Pero Algo que sí Yo soy No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Mujer, nada La grande ¿Y esto? Bienvenidos al concierto Hijo de rock and roll No sé qué cosa dijo Eric No Pero me gustó Buenas noches, bienvenidos Gracias por estar No, eso ya es No No, yo decía bienvenido al concierto Yo decía Buenas noches, bienvenidos Hijos del rock and roll Y saludan a los aliados de la noche Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso lo será hacer ese eléctrico Ayúdanos Ayúdanos Y mani La voy a reventar la llora Yo voy a comer un poco más Decime que vos ya te llenaste Yo me cago un poco más Un poco mejor Yo te puedo decir Pero vi la hamburguesa de McDonald's Lo que se me provocó fue eso Sí que es mojo Ya no sirve Lo que me provoca ahorita es casi hamburguesas Pizza, perros calientes Una pizza Esa es lo que ahorita Pero será una pizza Milkshakes ¿Quieres un poco caliente? Milkshakes casi no me gustan Fíjate Nada, así los milkshakes Chocolate, vainilla, fresa Todos los sabores así Oreo Oreo Eso es lo que me provoca ahorita Lo que tengo ahorita es un niñito gordito dentro de mi cabeza Que cuando salga Y tengo muchas cosas Sí, claro Cuando llegue a mi casa que es su casa Voy a comerme 17 tacos de carne asada en un solo día Y en la noche Dos horas después Le voy a decirle a mi mamá que me haya pescado un panizado Ay, la vida mía es ¿Qué? Ay Me encanta ¿Verdad? Me encanta Me piste en panizado Azúcar, azúcar Este... No, cordobés Azúcar, maya panizada, azúcar ¿Cordobés? Está suapulado ¿Qué? Está encendido O tú ya le decís que algo está muy bueno Yo está encendido ¿Cordobés? Por favor, le ruego No, creo que están viendo el ensayo Bueno, si no están viendo, por favor, le ruego la producción Traigan mi mamá para que no salga el pescado de panizado, por favor ¿Qué, Jani? ¿Qué, Jani? ¿Qué significa cosa grande? O sea... Jani, nada más le quedaba viendo así Jani La cosa grande, la cosa grande, profesor ¿Qué significa cosa grande, Jani? No, Jani, pero ¿qué significa cosa grande, Jani? No, ¿sabes? ¿Sí sabe? No, ¿sabes? No, está bien Decime que hay que poder comer más comida Pasta siempre ha sobrado No sé Desde el primer momento No es que la dejar nada sin comida, pibe, ¿sabes? Bueno, voy a comer un poquitito más Yo le metí dos latas de otoño y una pocasadas chiquititas de pasta, pa' qué... ¿Qué encantó el aventurero? Pa' que le convenza todo Una hamburguesa y la pasta Sigue así Te lo estoy diciendo por tu bien Demasiada comedia, Manny Papi, tienes que tener cuidado No, no, Manny Te lo estoy diciendo no como un regaño para nada Te lo estoy diciendo porque te quiero Estás comiendo demasiado, papá, demasiado Te vas a poner como una ballena A tu edad El kilo que bajaste ya no subiste Manny, no es que lo que bajaste Es que no importa cuánto haya bajado Obviamente no es suficiente Manny, te has comido una hamburguesa Un pedazo no me he comido la hamburguesa completa Comimos mucho, papá Mucho, mucho Controla por tu salud Ni siquiera por la gordura No hay ketchup, Manny No sé Tú que lo sabes todo si no lo inventas Creo que no hay Carmela Carmela Hay ketchup No No, mi amor, acá no lo tengo No, que sí hay en reglas generales Yo vi un pop Espérate, pero ¿cómo le...? Yo vi un... Ah, mira, mira la pibe Sí, está aquí Bien implantados, güey Bien implantados, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, foca bandida? Tú sabes que el traje... ¿Qué te pasa, foca? Foca Foquita bandida, pibe Verá, no, habrá ¿Qué te pasa? Qu蔭 Pero... He uh 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 Pero ahora Alguna cumpleando no, no está grande y toma un abrazo ante ti y le hace un giro y todo bien pero no es para que no vas a bailar pues también bailan y te pones a darle vueltas y también lo bailan ¿cuándo? ¿neta? ¿neta? ¿qué te haces tonto? ¿qué te haces tonto? eres secreto de amor y les haces así me lo calabalo y puedo cambiarte el nombre yo, yo me quitaba el cinto de charro y se le ponía en el cuello el amor y luego y les agarra las manos se cre... no hombre se prende sí, fue en elementos privados pero por ese tipo de cosas que yo hacía es diferente a lo que va a hacer me ha robado trabajo pero lo que pasa es que te debe a decir claro pero para eso ya les habían cantado diez canciones serias ya, ya ya sabéis ya se han puesto las pichinitas ya no va a estar a finalizar alguna vez